Pagar cuando quiera pagar, pagar cuando quiera pagar porque hemos estado incluso hasta cuatro nóminas sin cobrar. Pagar cuando quiera pagar. Que Correos cumpla con la ley postal, que tiene obligación de realizar un reparto de correspondencia a diario en todos los bufones de España. Y la empresa antes estaba en Murcia y en Cartagena. En el ayuntamiento de Cartagena los trabajadores se movilizaron por sus incumplimientos y llamaba mucho la atención porque es que los trabajadores denunciaban exactamente lo mismo que está pasando en Murcia. Y la empresa decía exactamente lo mismo que está diciendo en Murcia. El ayuntamiento de Cartagena no nos paga y como no nos paga no podemos pagar a nuestros trabajadores. Y la concejal de servicios sociales del ayuntamiento de Cartagena decía que sí les estaba pagando y que no sabía que hacían con el dinero. Exactamente lo mismo que está diciendo el ayuntamiento de Murcia. Gracias a la presión de los trabajadores se tuvieron que alargar. Se tuvieron que alargar y ahora mismo el servicio está siendo gestionado por una empresa que parece ser mucho más seria. ¿Qué es lo que se ha hecho con la ley? ¿Qué es lo que se ha hecho con la ley? ¿Qué es lo que se ha hecho con la ley? ¿Qué es lo que se ha hecho con la ley? Ellas se unieron, también hicieron huelgas, hicieron manifestaciones, hicieron concentraciones, tuvieron la suerte de tener un concejal de bienestar social que veía la situación y sabía que esa situación no se podía mantener más en el tiempo y también estuvo más del lado de los trabajadores que de la empresa. Como aquí en Murcia que la concejala estuvo más con la empresa que con los trabajadores, por desgracia. Y consiguieron que la empresa se fuera de Cartagena. ¿Qué es lo que se ha hecho con la ley? En ayuda a domicilio hay un problema capital y que además lleva produciéndose como mínimo, según mis informaciones, desde el año 2011. Y es el retraso generalizado en el abono de las nóminas. El gasto de esta empresa es totalmente mínimo. Totalmente mínimo. Y es un volumen de millones de euros bastante elevado para simplemente pagar a unos trabajadores por un servicio. Pagar cuando quiera pagar. Pagar cuando quiera pagar porque hemos estado incluso hasta cuatro nóminas sin cobrar. Pagar cuando quiera pagar. Según la empresa, el ayuntamiento se retrasa brutalmente en el pago de estas cantidades. Claro, resulta muy difícil de creer porque no es una situación puntual. No es una situación puntual que se haya producido un año. Sino que desde el año 2011 estos retrasos en el pago de las nóminas se están produciendo de una forma, como digo, generalizada y absolutamente masiva. El momento más ágido, más fuerte que hemos vivido los trabajadores fue cuando nos debían casi cuatro nóminas. Que fue ese verano. Ese verano de 2014 que lo pasamos tan sumamente mal, que había gente que ya es que tan necesitada, con sus hijos no sabían lo que hacer, que estaban dispuestos a huelga de hambre, que posteriormente se hizo. Porque trabajar y no cobrar es peor todavía porque están gastando, encima tú estás gastando tu vehículo. Si es que no puedes, no tienes dinero ni para trabajar, o sea, para efectuar tu labor profesional. Pero también llegaba un momento en que llevábamos ya, como ha dicho Piedad, casi cuatro nóminas, cinco obras, y la única manera de presionar a la empresa era ponerse en huelga. Es decir, hicimos los servicios mínimos que, entre comillas, el ayuntamiento y la empresa dijeron, y se empezó fuerte. Es decir, quedábamos en la empresa una hora, estábamos hoy en la empresa y no íbamos a la puerta del ayuntamiento. Es absolutamente demencial que una empresa tenga beneficio y no pague a sus trabajadores. La principal obligación de una empresa es abonar los salarios a las personas que están prestando sus servicios para ella, y si para ello tiene que endeudarse, si para ello tiene que tener pérdidas, pues tiene que hacerlo. Hay un domicilio en este ayuntamiento, en el ayuntamiento de Murcia, nos ha privado de muchos derechos, como el derecho del kilometraje, el derecho de la antigüedad, el derecho de los trienios, muchos derechos, que se nos han ido privando a beneficio, por supuesto, de la empresa y nunca jamás del trabajador. El tema del kilometraje es singularmente grave, porque estamos hablando de trabajadores que tienen un sueldo bajísimo, un sueldo que no alcanza los mil euros en muchos casos netos. Entonces, unas personas que están cobrando semejante miseria, pues para ellos 100 euros, 150 euros, es muchísimo dinero, y ese puede ser el importe del plus en un determinado mes, si tenemos en cuenta, ya digo, el gran número de kilómetros que tienen que realizar para ir de una casa a otra. No podemos trabajar en zonas que sean cercanas a nuestro domicilio, pero es que nos ponen rutas totalmente, que tienes que ir de una casa a 10 kilómetros a otra, pero luego vuelves a la ruta anterior, al sitio anterior, para luego irte a otra de 15 kilómetros. El trasladarte de un sitio a otro, esos 10 o 15 minutos que tienes, que te puedes tropezar en la carretera, primero que no estás cerca, y segundo, que te puedes tropezar con casi todo, con ciclistas, con el control de la Guardia Civil, muy a menudo, con que, mira, han cortado la calle, vas a un sitio, vuelves al mismo, vuelves ahí, vuelves a venir. Es decir, si somos igual de puntuales para todos, porque no somos igual de puntuales para todos. Es decir, yo soy súper puntual, tú ingresame la número a mí y el día uno. Si cobras 800 euros base y trabajas las 260 horas, claro, te descuentan el kilometraje, cosa que por ley te lo tendrían que pagar. Se te quedan unos 700, más o menos, y aparte te descuentan lo que ella quiera descontarte, porque no te paga ni el trienio, no te paga nada. Nada de lo que, ni siquiera el salario base se ajusta a la ley. Los trabajadores tienen rutas diarias en las que atienden a 5 o 6 personas cada día, y uno puede estar en Churra, otro puede estar en Lañora, otro puede estar en el centro de Murcia, y el trabajador, para ir de casa a casa, tiene que ir con su coche. Según el convenio, esos gastos se tienen que pagar, y los tiene que pagar la empresa. La empresa, según me han contado los representantes de los trabajadores, se niega radicalmente a abonar ese kilometraje, y eso nos ha obligado a interponer un conflicto colectivo que está pendiente de juicio. No pagan el plus de kilometraje, aparte de no pagar el plus de kilometraje, están llegando al extremo de quitar a los trabajadores días de salario por haber realizado, digamos, tareas, obligaciones, que les impedían asistir a su trabajo y que estaban plenamente justificadas conforme a la ley, y que obligaban a la empresa a pagarles esos días de trabajo. Pues pedir un día por una operación de mi madre, me descontaron mis 42 euros, que es lo que yo cobro por día. No es que lo hayan intentado. Hace cosas de un año así, me lo quitaron. Esos 42 euros me lo descontaron. Y cualquier permiso que pido es una operación y tal, me lo descontaron en las vacaciones. Es decir, no hemos tenido derecho absolutamente nada a trabajar y que la gerencia te pague cuando ella vea que pertenece. En esta empresa hay muchos contratos a tiempo determinado, por obra y servicio, sustituciones, hablando claro, sustituciones. Hay muy poca gente fija, no hay tanta fija. Que la ley le obliga a tener, ya para el 2015 le obligaba a tener el 90, me parece que era el 90% de personal fijo que no lo tiene. De hecho, es una sociedad laboral, anónima, anónima laboral, y ni siquiera tiene la cantidad de socios para serlo. O sea, es que son muchas. Y ahora ha salido a concurso, ahora ha salido las acciones que intenta hacer socios a diestro y siniestro porque se ve apurada. Se ve apurada. Incluso con manipulaciones, con malos entendidos. Voy a decir la palabra engañar, pero no le da la información adecuada y correcta. Porque no es normal que te mande al paro para que te den el paro de golpe y así poder comprar las acciones. Porque si el año que viene cuando se haga concurso esta empresa no sigue, ¿qué va a hacer esa persona? Y lo que nos llama la atención es por qué el Ayuntamiento de Murcia no recibe el servicio cuando es evidente que ayuda a domicilio esté incumpliendo las cláusulas más elementales del pliego de prescripciones técnicas. Es decir, el pliego de prescripciones técnicas le obligaba a cumplir con sus obligaciones laborales para con los trabajadores. Y las esté incumpliendo. Generalizadamente, durante cinco años, ¿eso permitiría al Ayuntamiento de Murcia rescindir el servicio? Según el Estatuto del Trabajador, debe de proveer de bata, guante y zapato. Yo tengo una bata, no sé, ponle seis o siete años, la misma bata. Y guante. Ahora, antes de nos damos una media caja de guantes, ya hasta han seleccionado los guantes que han puesto a una persona a poner media caja de guantes por bolsa. Nos disponemos de material suficiente, mascarillas, para ciertos servicios. No podemos permitir que este servicio tan hermoso, tan precioso, público, público, del dinero de todos nosotros, de todos los murcianos, lo que no se puede permitir es que se lo lleve una empresa, sea la que sea, privada, para uso y disfrute de ella misma. En estos servicios, como ayuda a domicilio, como servicios de limpieza de hospitales o de edificios públicos, donde el capital humano es la clave, donde no hace falta para prestar el servicio nada más que personas, yo no entiendo por qué son servicios, por qué se externalizan, por qué se dan a empresas privadas, porque es que nos sale muchísimo más caro. Es decir, tú tienes a estas personas trabajando como personal laboral del Ayuntamiento y tienes que pagar sus sueldos y punto. Externalizas el servicio y se lo das a una empresa y tienes que pagar el IVA de la empresa, el beneficio industrial de la empresa. Y estamos hablando de cientos de miles de euros que se podría ahorrar la administración asumiendo los servicios. Al final de febrero se creó una sección sindical de CGT en ayuda a domicilio. Un hecho que ha marcado, por lo menos, lo que es la situación de los trabajadores de ayuda a domicilio y que pienso que debería de marcar de aquí al futuro. Hemos empezado hace muy poco y hemos hecho algo muy grande. El primer conflicto colectivo contra la empresa. No ha habido otro. Es un sindicato luchador y que está ahí, vamos, está sin florida blanca, no está ahí escondido. Que está ahí para cualquier duda de cualquier trabajador sin necesidad de afiliarse. Puede venir, preguntar ahí, consultar. Y sí, hay un sindicato dispuesto a luchar hasta el final. Que te va a dar la cara por ti en cualquier momento. No es el típico sindicato de que tiro la piedra y escondo la mano. Está ahí para luchar y está ahí para no parar hasta que se consigan todos los derechos de los trabajadores. En el caso de nuestra delegada sindical de piedad, la despidió por haberse quejado públicamente de los incumplimientos de la empresa. El despido fue declarado improcedente. La tuvieron que readmitir. Yo sé que esto, los 22 folios que hizo la jueza de su explicación, lo dijo bien claro. Que lo más fuerte que le pude decir es de pura dictadora, que es una pura dictadora. Y que dijo la jueza, dice, ¿qué trabajador no ha pensado o dicho alguna vez que su jefe es un dictador? Para que figa una carta, con 10 días o 15 de retrato, ha perdido un puesto de trabajo. Solo tiene que representar mucho antes. No ha perdido. Una cita con el médico y el vestido. O sea que las cartas tienen que llegar en su día para que la gente no tenga que sufrir todas estas consecuencias. El conflicto que tenemos en Correos Algeciras es lo mismo que ocurre en muchas unidades de correos de todo el estado, pues que la falta de personal. Correos no tiene las plantillas al cubierto al 100% desde hace ya prácticamente dos años en diferentes localidades de todo el estado y en concreto aquí en Algeciras pues la ausencia de trabajadores lo que provoca es el incumplimiento a diario de la normativa postal, tanto europea como española. Las cartas llegan tarde, cuando aviso de corte, cuando nunca he recibido una factura antes y después pues citaciones del juzgado donde vean un papel que no sabes si la persona recibe, no recibe o si estamos en casa. Me parece un servicio penoso. El dimensionamiento que se hizo en 2014 en el que desaparecieron nueve puestos de trabajo, nueve secciones, el trabajo cada vez ha sido más difícil de realizar, como dice la ley a diario. Las cartas no llegan a diario casi nunca y desde aproximadamente febrero que vino el jefe de zona nuevo, el señor Berbera aquí en Algeciras, pues se quitaron siete puestos de trabajo más con la intención parece ser por la empresa de que esos desaparezcan y si ya con los nuevos anteriores era prácticamente imposible realizar el trabajo con esto, pues ya todavía peores, vamos, ya es pasar por cada calle a lo mejor una vez a la semana. Por ejemplo, una carta de la luz y si no me llega después hay que bajarla con recargo, claro. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente hace que nos reciba usted la correspondencia adecuadamente? ¿Cuántas veces viene el cartero si es que viene a la semana? Una, dos y casi cinco logueos. Desde enero, enero, febrero, la merma es bastante grande, puesto que nos dejaron con 39 carteros solamente. Y ese es el motivo por el cual estamos en huelga, una huelga indefinida, con paros parciales de 11 a 2 de la tarde, reclamando que Correos nos ponga la plantilla de los 46 carteros que se necesitan, bueno, que es el mínimo que se necesita para poder realizar el trabajo más o menos bien. ¿Cómo era el reparto antes de nosotros convocar la huelga? Pues muy mal. A mí me ha tardado 15 días en llegar una carta de Madrid aquí. 15 días, ni que viniese andando. Andando llegaría más pronto. Sí, ¿no? Y los paquetes igual, paquetes que me han mandado paquetes y ya les he dicho, digo, oye, o se espabilan o mandármelos por otro sitio porque, oye, hay veces que puedes esperar pero otras veces necesitan las piezas de recambio, las cosas. La moral de la plantilla después de tantos días de huelga sigue intocable y sigue fuerte. Lo que pasa es que se ha transformado un poco también en indignación y en descontento y en malestar por culpa de la actitud de la empresa. Hay que recordar que desde el inicio de la huelga, incluso ya antes, hemos intentado ponernos en contacto con los responsables de esta situación, de correos a nivel provincial y a nivel autonómico y, sin embargo, su respuesta ha sido el silencio, el no querer reunirse y el no querer negociar para poder llegar a un acuerdo entre las dos partes que sea beneficioso para ambas. De todas formas, es algo extraño porque aquí la reivindicación que tenemos no va en sentido de negociación, sino es única y exclusivamente una exigencia. Una exigencia de que correos tiene que cumplir con la normativa postal y no la lleva a cabo debido a que no tiene los suficientes trabajadores para poder llevarlo a cabo. Pues hemos tenido bastantes problemas sobre cartas que nos han llegado a destiempo, que, por ejemplo, tenía un plazo de 15 días y nos la han entregado cuando ya habían pasado esos 15 días. Entonces, eso como que no es lógico. O cartas de otros señores y mis cartas se las mandan a otras personas. O no me llegan cartas y de repente me llevan un montón de cartas de días anteriores y acumuladas. Las noticias que tenemos, por mediación del alcalde, que ha estado hablando, ha tenido conversaciones con el jefe de la zona sexta de Sevilla, y no nos dan los 46 carteros. Nos van otra cantidad de carteros que creemos que es innecesaria para cubrir la necesidad de Ajeciras, que tiene un censo de más de 120.000 personas. Y con los 39 carteros que nos dejan, es imposible de realizar este trabajo. Solucionarlo, ha metido más gente a trabajar. Verdad, ¿no? Por supuesto. Si se arreglaría la situación, ¿no? Porque Ajeciras es muy grande y necesita más gente repartiendo un correo. Pues las movilizaciones que hemos hecho hasta ahora, aparte de los lunes, miércoles y viernes, hemos hecho manifestaciones por las calles del centro de Ajeciras. También los martes y jueves hemos hecho concentración en la Plaza Alta, en la que hemos estado informando a los ciudadanos de la problemática de la empresa y de los trabajadores. Y también hemos acudido a todos los partidos políticos, a Expensión de Trabajo, se han puesto la fiscalía unas denuncias. También hemos ido a apoyar a otras empresas que han tenido conflictos en huelga. Hemos ido a ofrecerles nuestro apoyo. También ellos nos han ofrecido el apoyo a nosotros en algún momento. Y poco más. Intentando abrir todas las vías posibles. Veo solo pasar los carteros con mosquitos y con la huelga. Pero aquí nada, de nada. Y oye, yo pienso que si tienen que meter más gente, porque cuatro no pueden hacer el trabajo de ocho ni de diez. Cada uno tiene que hacer las cosas repartiditas, pero que vamos de mal en peor. Las semanas anteriores en las que los vecinos acudían, pasaba algo muy curioso, que era que a lo mejor se podían tirar hasta dos horas esperando a que les atendieran para darle la correspondencia que hubiera en la cartería y se encontraba que después de dos horas de espera les comunicaban que no había nada para ellos. El motivo era, claro, es que al no estar clasificado y al estar ese millón cuatrocientos mil envíos acumulado sin clasificar, pues no se puede buscar la correspondencia de cada persona entre tantos envíos. Pues el futuro de este conflicto, nosotros, yo creo que lo que estamos pidiendo es más que justo. El dimensionamiento que se hizo en 2014, pensamos que no dejó la plantilla suficiente y con todo y eso estamos pidiendo solamente ese número de contratación. No pedimos más. Queremos que se haga un nuevo dimensionamiento para que se estudie de nuevo, pero que esto tiene que ponerle ya a la empresa una solución. Ya llevamos once semanas y yo creo que ya es momento. La solución del conflicto es clara y es única. Es que Correos cumpla con la ley postal, que tiene obligación de realizar un reparto de correspondencia a diario en todos los buzones de España. Y Algeciras no es menos que ningún otro sitio. Entonces, la única solución es que Correos mantenga la plantilla al cien por cien, plantilla que estipuló hace dos años en un estudio de dimensionamiento y que no entendemos por qué razón no lo lleva a cabo. Pero es sencilla, la solución es sencilla. Tener una plantilla para poder cumplir con su obligación como operador público postal. Disponerse! Arriba Infora! Oficina de laiki José Eduardo mierda en efecto de,iste b Garable en movimiento ¡Suscríbete al canal!